¡Vamos a comer con ustedes! Felices están los vecinos de la población El Golf de la ciudad de Antofagasta, ya que gracias a las gestiones de ellos mismos y contando con el apoyo del municipio de la ciudad, esta semana se logró inaugurar un kit de máquinas de ejercicios contribuyendo con una vida sana. Al respecto, Carlos Rojo, vecino del sector, se mostró contento con nuestro nuevo logro de la población, ya que por mucho tiempo los habitantes del sector han ido trabajando en diferentes proyectos, que buscan mejorar la calidad de vida de las personas de esta parte de la ciudad. Claro, mire, todo esto empezó, tal como lo mencioné, se plantó una plantita, debido a que todo esto era un terreno pelado, de la cual no se veía nada, y nació por intermedio de mi hija, empezar a plantar, a ordenar, a limpiar, a sacar tierra, a traer abono, a comprar plantas, y a arreglar de tal manera, en convertirlo en una plazoleta. De tal manera, tuve la idea de ir a hablar con la señora Karen, Karen Rojo, nuestra alcaldesa, de lo cual tuve todo el apoyo, y tuve toda la buena disposición de ella, para que ellos me proporcionaran, para esta plazoleta, las máquinas de ejercicio de la cual la gente está, y muy, muy agradecido, especialmente los niños que tienen un momento de distracción, de relajamiento, y más ahora el tiempo que están de vacaciones. Por su parte, la alcaldesa Karen Rojo se mostró muy orgullosa por estos grupos de vecinos, que con esfuerzo y trabajo, en equipo, ha logrado cambiarle la cara a su barrio, con distintos proyectos, apoyado siempre por la municipalidad. Así es, nos encontramos en la población, en el Golfo, una población muy emblemática de nuestra ciudad, una población que tiene unos vecinos maravillosos, que tienen muchas ganas de sacar su sector adelante, por eso el compromiso que nosotros hemos hecho con ellos, de poder mejorar su sector, partieron ellos con obras tan importantes como las arborizaciones, la instalación de implementos que permiten mejorar la calidad de vida, y lo que nosotros hemos hecho en esta oportunidad, es aportar con un granito de arena, con la instalación de máquinas de ejercicio para adultos, para que puedan seguir mejorando la calidad de vida. El compromiso que tenemos ahora es trabajar con la empresa electa, para poder mejorar el sistema de alumbrado público que tiene este lugar, y posteriormente hacer la recuperación de algunos espacios públicos, que sin duda permite, como le digo, mejorar la calidad de vida de este sector. Cabe destacar que gracias a los trabajos de los propios vecinos, se han logrado avances significativos en esta parte de la ciudad, mejorando la localidad de estos habitantes y demostrando a los demás pobladores que con buenos proyectos y trabajo en equipo, se puede mejorar nuestro entorno social.